El anuncio del presidente Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel, pues no frenará en principio el tratado de libre comercio firmado entre las dos naciones. De hecho, las exportaciones colombianas hacia ese país han aumentado en más de un 67%. Registros del DAN indican que en 2020 Colombia exportaba poco más de 298 millones de dólares a Israel, cifra que prácticamente se duplicó a finales de 2023 cuando se reportaron poco más de 499 millones de dólares. Colombia necesita mantener los tratados de libre comercio de intercambio de bienes y servicios. Con lo de Israel se demostraba que en cuatro años se había mejorado el comercio y que los colombianos podíamos vender allá cosas que ellos no tenían. Es muy difícil que un país decida, por las razones que sean, romper relaciones comerciales con un país. Sin embargo, llama la atención que las ventas colombianas a Israel en 2023 representaron una disminución de 53,6% en comparación con los datos de 2022, cuando las exportaciones estuvieron en casi 1.100 millones de dólares. Lo que necesitamos nosotros es fortalecer las relaciones, que los países que producen cosas que nosotros no tenemos o que tienen las facilidades en recursos, en tecnología, nos permitan comprarlo y viceversa. Uno de los datos más relevantes en los registros del DANE es que las compras realizadas por el sector defensa de Colombia a Israel cayeron 84,8% al comparar 2023 con 2022, al pasar de 63,8 millones de dólares en 2022 a 9,7 millones de dólares en 2023. Todo esto solo genera más incertidumbre, todo esto de Israel genera muchísimo más escasez, genera odio, no genera nada, no sirve de nada. Son decisiones políticas, sentimentales, que no están pensando en el país. Asimismo, Colombia importó más de 351 mil dólares en armas y municiones desde Israel solo en enero del presente año. Y en las importaciones totales desde ese país fueron de 6 millones de dólares en el primer mes de 2024. Y en 2023 el total fue en poco más de 90 millones de dólares. Música